¿Quién fue Bob Marley? Bob Marley. Ah, el grande músico de Haití. No, espere, este tipo es de... Espere, ya me acuerdo. Everything is gonna be alright. Es jamaicano, obviamente. ¿Jamaicano o jamaiquino? ¿Jamaiquino? Jamaica. ¡Eres tonto como una piedra! Bob Marley, que al final murió jugando fútbol. Se lesionó un dedo, el dedo gordo. Y se le infectó y el tipo, pues, como tenía unas ideas místicas sobre la salud, pues, al final... Dicen así como una hoguera llena de marihuana, pues, para que... Y, ¿no? No superó esa prueba y... ¡Aaah! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No quise pudo en este paliente! Ese nos fue el querido Bob Marley. ¿Qué es la clorofila? Bueno, es el resultado del proceso de la fotosíntesis de las plantas. Con las cuales, eh... Toman sus nutrientes. Como el clorox. Clorox, ropa blanca para cuidar tus blancos. ¿Cómo se llama el esposo de Fiona? Es Rick. ¿De verdad? ¡De verdad de la buena! ¡Oh! Me caes bien, tronco. ¿Cómo te llamas? Ah... Ah... Sh... Rick. Eh... Es que vi la... La versión española. ¡Sí! ¡Ah, bueno! ¿Dónde está ubicada la isla de Pascua? Al piecito de Australia, si no estoy mal. Cerca. ¿Ira más para arriba? No, en Chile. En Chile. Ah, bueno, casi. ¡Ira más para acá! ¿Cómo se llama la fobia a bañarse? Acufobia. Acuafobia. Eh, no. Eh... Húmedofobia. Jabonfobia. ¿En qué país se encuentra el desierto de Atacama? ¿De Atacama? ¿De Europa? ¿Qué futbolista es considerado como el fenómeno? ¿El bicho? ¿Sí? Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros. ¡Sí! ¿En qué parte del cuerpo se encuentran las papilas gustativas? Si estamos hablando de términos maxilofaciales, por el león. Por la lengua. Sí, muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Doy clases los jueves. No cobro mucho. ¿Qué instrumento tocaban Beethoven y Mozart? El clavico erdió y el piano. ¿Cuál es la capital de Sri Lanka? Srihaya, Yadurna, Purakote. ¿Cuál es el continente con más países? África. Sí. ¿Cuáles son las escrituras sagradas para los hindúes? Eh, para los hindúes. Sí. Creo que si no estoy mal, que es el Torah. No. Creo que es el de los judíos. Sí. Para los hindúes es el... No, no recuerdo. ¿Quién escribió Hamlet? William Shakespeare. ¿Qué asesinato propició el inicio de la Primera Guerra Mundial? Un conde que tenía una oreja muy grande, algo así. ¿Quién es el padre de la medicina? ¿De la medicina? Elión. ¿Quién? ¿Como pista es un griego? No sé. ¡Griegos, mano! Platón. No, mentira. ¿Quién descubrió la penicilina? Patarroyo. No, no he descubierto nada. Penélope. Penélope. No tengo ni idea. ¿Cuál es la capital de Croacia? Sagre. ¿Cuál es la capital de Portugal? Belice. No. Si todas incorrectas. Lisboa. ¿Dónde está el profesor? No lo sé. ¿Cuáles son los estados de la materia? Los estados de la materia son... ¿Son siete? No, no sé. ¿Sólido, líquido, gaseoso y plasma? ¿Algo nomás? ¿Qué más le empaco? ¿Cuáles fueron las diez plagas que azotaron Egipto? Eh... Eh... ¿Ranas? No sé. Escarabajos. ¿Qué es la tanatología? No, ¿de casualidad tiene que ver que un dios es o algo así? No. Ah, ok. La tanatología es como el estudio de los muertos. Entonces, por ejemplo, los que preparan a los muertos. ¿Eso tiene que ver con el tanatos o algo así? El tanatos es el muerto en griego. Ah, vale, vale. ¿Qué famosa pintura es conocida como la Ioconda? La Ioconda, la famosa Ioconda que está en el Museo de Libre en Paris, de Leonardo da Vinci. ¿Cuáles son los grupos principales que componen una orquesta? Más que grupos son como líneas. En el mundo musical le decimos líneas y son como que la línea de armonía, la línea de base que está compuesta por la armonía, que son instrumentos como bajo, guitarra, piano y percusión que están, la batería, la percusión en general, toys y el piano también entra dentro de la línea percutiva. Ah, y las voces, solistas, trompetas, los brass, las que hagan falta dependiendo del formato. ¿De dónde proviene el vallenato? De la costa caribe colombiana, pues no sé si ahí se originó, no sé si viene de algún país centroamericano. ¿Qué es un coral? Un coral es donde viene pobrecito, se ahogó. O sea, un coral es una planta acuática, marina, un animal, es un animal marino acuático necesario para la supervivencia de las especies marítimas, marinas, marinarias. Mariscal. ¿Qué es Gyo de Arezzo? Creo que fue uno de los primeros inventadores de lo que fue el pentagrama, pero antes creo que era tetragrama o algo así. De la escritura musical, si no estoy mal. ¿Cómo se llama el templo sagrado de los hinduistas? Hay Hare Krishna, iluminame. Bueno, en sánscrito sería Krishna Vudu. ¿Quién es el padre de la genética? Darwin. ¿Quién es Jeff Bezos? Jeff Bezos es el CEO de Amazon, el calvito. ¿Quién es el padre de la geografía moderna? El padre de la geografía moderna. Darwin es el de la biología. Colón es el que... no, diría que Colón, pero no, ese es incorrecto. ¿Qué es un rabino? Rabino es un... si lo interpretamos en nociones cristianas, pues sería como un sacerdote judío. El rabino es la cabeza de las sinagogas judías. ¿Cuántas películas hay de Harry Potter? Hostia, a ver... ¿Cuántas fue ahí? Bueno... ¿Cuántas fue ahí? ¿La otra? ¿Son como ocho? No sé, ocho o nueve por ahí creo yo, ¿no? ¿Quién fue Pitágoras? Pitágoras fue un filósofo clásico, enfocado principalmente en el estudio de las matemáticas. Platón es deudor de todo el pensamiento pitagórico. También Pitágoras se relaciona con la filosofía, especialmente por el pensamiento esotérico. Que, como los demás presocráticos, no se enfatizan simplemente en la crítica mítica o en la afirmación del logo, sino también que había un más allá, un mundo distinto. Esto era el matemático, pero también el... matemática y espíritu. Entonces Pitágoras lo que hace es toda una juntura que ahora dirían que lo condenarían y lo quemarían por Illuminati. ¡Qué baboní es! Que es un miembro de Illuminati. ¿Cómo se llama el cambio de estado de gas a líquido? Condensación. ¿Cuál es la diferencia entre astrología y astronomía? Bueno, los astros sí, pero en cuestión como más de las figuras que hacen por allá, de los pubos y eso, no sé, no sé, lo que quede por allá. O sea, el otro tiene que ver una de astros y planetas y toda la cosa. Es un modo más científico y el otro es como más... Esotérico. Eso. ¿En qué equipo español jugó Andrés Iniesta? Iniesta, en el Barcelona, un grande. ¿Tres especies de aves que no pueden volar? Pingüino, flamenco y... ¿El flamenco no puede volar? No. ¿Sí? Pingüino, avestruz y emu. ¿Qué son las palabras homófonas? Las palabras homófonas son... Bueno, primero que no son homofóbicas. Las palabras homófonas son las que suenan del mismo modo. Son las que suenan de la misma manera, como gato y gato. ¿En qué país se encuentra la selva negra? Pista en Europa. Europa, ok, Europa. Europa y hay selva. Entonces sería Centro Europa, Alemania. ¿Qué ciclista latinoamericano ganó por primera vez el Giro de Italia? No fue Nairo Quintana. Oh, sí. Nairo Quintana. ¿Qué significa OMS? Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles son las figuras del ajedrez? Las figuras del ajedrez son el peón, que hay que tener cuidado siempre con él. Porque como dice el dicho, peón que corona, reina que cae. El peón, el alfil, el caballo, la torre, el rey, la reina. ¿Qué instrumento tocaba Paco de Lucía? Guitarra clásica. ¿Cuál es el único mamífero que puede volar? Tomás creía que las vacas volaban. ¿El único mamífero que vuela? El murciélago. ¿El emperador romano hizo el cristianismo legal? El emperador filósofo fue Marco Aurelio. Justino. I'm sorry, no sé, defraudado. ¿Cuáles son los tres dioses principales del hinduismo? No sé, es uno que es como un elefante. ¿Cómo se llama? No sé los nombres. ¿Quién escribió el Quijote de la Mancha? El querido Cervantes de Saavedra, el manco de Lepanto. ¿El manco? ¿Quién fue Giordano Bruno? Giordano Bruno, un tipazo. Fue un dominico, filósofo renacentista, panteísta, que fue precisamente quemado. Por la Inquisición, al sostener y mantenerse en sus trece él, que el creador se identificaba con la criatura y no había diferencia ni de género ni de especie. Baila para la hoguera. ¿O sea que se fritó? ¿Todito? Todito. Quedó rostizado. Así no le pasó a Galileo. Galileo le mandaron a casa por cárcel. ¿De dónde es Brahms? ¿Europa? ¿De Europa? ¿Puela? Llegó el momento de evaluar la ortografía de los minitos. Por favor, escribe discípulo. ¿Cómo se escribe nociología? Encefalograma. ¿Cómo se escribe escéptico? ¿Cómo se escribe homeostasis? Condescendiente. ¿Qué es el perreo intenso? El perreo intenso. Digamos que desde un acercamiento fenomenológico, desde la metafísica de las costumbres y además metiendo aquí también toda la filosofía del trap, del gran Ernesto Castro. No, ¿qué iría Rosalía? Bueno, digamos que perreo intenso o twerk, también tiene que ver con toda una tradición del, digamoslo así, del movimiento coordinado, ondulado, de las caderas. Aquí en la descripción de arriba pueden encontrar el video de Scooby-Doo, papá. Ahí pueden ver un, algo parecido. Me meto el chicle, espérenme. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum.